La obra de mayor importancia en la primera parte del siglo XXI es la hidroeléctrica que está por construirse Pesca de Rituango. Es trascendental lo que ha formulado hasta ahora el gobernador y su gerente en el IDEA. Me parece que el doctor Ramos es un hombre visionario porque el proyecto estuvo guardado por mucho tiempo. Nunca pensó en realizarlo ningún gobernador, ninguna gobernación y tampoco las empresas públicas. El doctor Álvaro Vázquez recogió la idea, compró las acciones correspondientes, se constituyó en mayoría y empezaron a trasegar hasta alcanzar que hoy esté el proyecto en las puertas de la realización. Empresas públicas está opcionada para lograrlo. Y si ello no ocurre, van a sacar a subasta el proyecto para hacer lo posible y debe estar en el año 2018 en funcionamiento. Lo que va a ocurrir es excepcional. Todos los municipios de Antioquia van a ser beneficiados por el rendimiento que tenga la central hidroeléctrica y se van a liberar los municipios de vivir del impuesto a los cigarrillos y al alcohol. Antioquia, que ocupa el primer lugar como que es el único de categoría especial, va a sobresalir y a dar ejemplo para los megaproyectos. Es una buena lección al país nacional y al país en lo referente a las iniciativas que tiene por realizar los departamentos o la nación. Entonces, usted es amigo de los que dicen que es necesario que sean empresas públicas y que desarrolle el proyecto. No, yo soy amigo del proyecto y tengo el criterio de una liberación que necesite el departamento y no estar bajo la férula del sometimiento de las empresas públicas al desarrollo del departamento y del país. Este es un hecho histórico que pone en alto, políticamente hablando, por primera vez o muy poquitas veces, a la Asamblea Departamental de Antioquia. Me parece que la Asamblea ha tenido dos expectativas importantes y ha dado un jalonamiento al desarrollo de Antioquia. Primero, cuando vendieron el ferrocarril de Antioquia, crearon la idea. Este es un banco de desarrollo en beneficio de los municipios. Desde ahora, que con base en el criterio de desarrollo que tiene la idea, Álvaro Vázquez ha hecho el siguiente experimento. Con una empresa como la idea, que vale más o menos 350 millones de dólares, estamos aspirando a que el departamento construya una empresa hidroeléctrica que tiene un valor de 3.500 millones de dólares. Esa es la magnitud y la importancia que tiene el proyecto para Antioquia y para una gestión como gobernador del doctor Ramos, resulta excepcional y grandísimo en el comienzo del siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.